Amigos de Gente Magazine y yo me vine en el stand up no quiero show con José Rafael Guzmán y su invitado y que especial no nada especial para mí si es especial porque yo te quiero Nacho redondo hay un cariño hay un amor y sobre todo por mi querido Rafael que ya tengo tiempo conociéndolo pero ya eres amigo de la familia ya tú eres de la casa ya de Gente Magazine ya soy de la casa mira Valencia es un lugar que siempre me ha tratado muy bien cuando venía con las otras obras con mi país tu país con los hijos del ocio ahorita con no quiero show siempre que vengo pues se agota la gente o sea que tiene José Rafael Guzmán que llena la sala chico yo no sé que lo que pasa yo creo que la obra es buena y por eso se llena y por supuesto siempre el apoyo de la Gente Magazine que cada vez que vengo pues me entrevistan y un aplauso para ti claro no y sobre todo que ahorita ustedes me van a tener que dar un cumpleaños feliz porque Gente Magazine dentro de una semana cumple dos añitos al aire ininterrumpido pero es pavoso cantártelo antes entonces ¿cuántos años cumple me dijiste el programa? dos ok no sigue siendo un niño no te darías cuenta si te estamos picando en la torta o algo por el estilo pero puedes hacer una piñata en el estudio si te gustaría bueno puede ser eso hay que anotárselo al jefe también para ver si hace una piñatica ya en el estudio y todos compartimos juntos en familia cuéntame Nacho toda esta gira que han tenido estuvieron ahorita en Puerto la Cruz y lo veo porque estoy muy pendiente de su Snapchat estuvimos en Puerto la Cruz hace una semana en el Punta Palma fue precioso esa gente es chéverísima este Valencia bueno ahorita la semana siguiente nos toca Valencia seguimos en una temporada en Caracas vamos ahorita también a Maracay a Punto Fijo este vamos a ir vamos a conquistar el planeta poco a poco este ciudad por ciudad y eventualmente bueno ustedes tendrán la dicha de que volvamos otra vez una tercera vez al reconquistar Valencia que ya lo hicimos una vez viene la reconquista viene la reconquista que sería ya el año que viene yo creo y sobre todo a dejarlo full o sea llenar la sala yo no sé cómo es eso de no quiero show con una sala que no esté full no sé de qué hablas sí porque la sala ustedes la tienen pero miran no dejan entradas para nadie señores sí bueno yo creo que el no quiero show es una obra que tiene un es una buena obra si la obra no fuese buena no se llenara creo que es así y trabajo día a día para eso este creo que el contenido de la obra es un contenido fuerte pero que bueno nunca en este caso ninguno de los dos nunca olvidamos que el fin último de la comedia es que la gente se ríe y se divierte y por eso creo que ahí está el arte realmente de hacer comedia que es hablar de lo que uno quiera pero sin que nadie se sienta ofendido y creo que eso ha sido la clave no quiero show no quiero show además es una obra que se ganó el el premio al humorismo miguelotero silva que es un premio municipal que lo dio la alcaldía de chacao pero a la vez se ganó el premio de ser censurada por la alcaldía del tigre entonces es como guerra de alcaldías no es como una obra ambivalente no sé me enorgullece muchísimo haberme ganado el premio al humorismo miguelotero silva pero creo que me enorgullece mucho más haber sido censurado por la alcaldía del tigre porque eso quiere decir que las cosas que la alcaldía de valencia te va a dar el premio nobel porque en valencia siempre llena es a casa llena es así la vez pasada metimos 1100 personas y esta vez bueno es una casa llena es una sala un poco más pequeña está llena 800 personas pero bueno esperamos venir una tercera vez igual sigue la gira sigo ganando sí sí exacto se sigue ganando ahorita la gira va a pasar a barquisimeto a maracay también a puerto ordaz él continúa esto hasta hasta bueno ya a partir del 6 de diciembre hay que esperar a ver cómo cómo se van moviendo las cosas pero al menos hasta el 6 de diciembre pues continúa la gira corrida mira y cómo te va en calma pueblo José Rafael después de haber estado todas las mañanas ya no madruga o sea ya él duerme un poquito más no madruga y entonces ahora estás en las noches si supieras que salí de nuevo en la mañana y bueno me dejé de parar a las 4 pero igualito quedé como con la costumbre ahora me paro siempre a las 6, 6 y cuarto como un pájaro porque apenas me pegue el sol ahora lo soy no me puedo volver a dormir en calma pueblo pues me va bien era lo que lo que yo quería y creo que es la evolución natural entre a la mega pues de manos de chatén y bueno ya llega un punto donde uno va creciendo y ya tiene que que dejar el nido este en esta pues la mega me dio la oportunidad de estar en calma pueblo junto con ya chatén se quedó solito por ahí le va a venir un compañero vamos a ver este quién será vamos a ver quién será este ya 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 me va a dar esa primicia vamos a ver vamos a ver este me pusieron con Manuel y con Verónica pues Manuel ya yo tenía muchísima química con él trabajando en chatén TV y en de nuevo en la mañana y con Verónica bueno es una compañera nueva con la con la que me he ido pues acostumbrando a trabajar y de verdad que hemos hecho un equipo una buena tripleta radial estamos muy contentos en la emisora también así que buenísimo bueno yo soy una fiel oyente de calma pueblo cuando estaban a mediodía y después cuando pasaron al horario de la noche pero cuéntame eso Nacho tú como que vas a empezar de nuevo en la mañana no a mí también me encanta calma pueblo calma pueblo es una no el calma pueblo me encanta cuando estaba Alex también era buenísimo y ahorita cuando está José que Alex se fue para el programa tuvo que ir y de nuevo en la mañana me encanta también a mí me encanta mucho la programación de la mega pero quieres madrugar para hacer este el programa con chatén en calma pueblo no calma pueblo no está chatén calma pueblo está José Verónica no perdón de nuevo en la mañana o sea que si te quieres ir para allá me han invitado ya un par de veces he ido y ha sido una experiencia muy muy chévere y es divertido ir para allá la hora fuerte pero es divertido no no pueden ver porque eso es una radio bueno escucharte mi amor o sea tú sabes los snapchat que montan todos los días eso es yo me pongo a ver a veces cuando no escucho de nuevo en la mañana o calma pueblo nada más con los snapchat ya sé lo que pasó sucede bueno claro porque lo hacemos al mismo tiempo podemos estar en cabina y además nos grabamos entonces es como interactivo miren mis amores redes sociales y por supuesto para que lo sigan también en el snapchat porque ya están súper pecados ahí si arroba josé r guzmán en todas las redes sociales y ahorita también pueden seguir arroba los hijos del ocio que es la cuenta pues que también llevamos entre briseño led y yo y bueno eso es todo por allá nacho red arroba nacho red narred en snapchat es distinto porque yo me abrí snapchat cuando tenía novia y no quería que pensara que estaba una sinvergüenzura este arroba más que bueno producciones también que son personas que llevan todas las obras las mejores obras del país obviamente y este arroba nacho red en instagram que es el lugar donde más coloco contenido y cositas y porquería bueno chicos muchísimas gracias y nosotros nos vamos a ver no quiero show yo